conceptos teóricos de algunos referentes, vamos a ver distintas definiciones y demás. Vamos a ver algunos ejemplos como medios en cuanto a ejercicios físicos para su desarrollo. De pronto, antes de iniciar con los conceptos teóricos, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Qué entienden? ¿Qué saben? ¿Qué conocen de la velocidad? ¿Qué es la capacidad de velocidad? Adelante, David. Pues, profesor, fundamentalmente es la capacidad para realizar una acción en el menú tiempo posible. Creo que es válido tu concepto, pero lo dejas como muy corto. Sí, se me quedan cosas por fuera. Es válido, pero vamos a ir abordando. Bueno, es lo que tú entiendes. La capacidad, ¿lo puedes repetir de nuevo? ¿Es la capacidad de qué? Es la capacidad de realizar determinada acción, una contracción muscular, una acción motriz en el menor tiempo posible. En el menor tiempo posible. Bueno, de ahí de pronto podemos rescatar el tema de la importancia o la comparación que siempre hacemos de la velocidad contra el tiempo, ¿no? Entonces, una capacidad en el menor tiempo posible, como tú lo dices, pues me va a llevar a mejores resultados. Listo. ¿Alguien más? ¿Que tenga algo distinto a lo del compañero Felipe? ¿Quién tiene algún aporte diferente? ¿Nadie? ¿Los demás no saben qué es la velocidad? ¿Nunca la han trabajado? Kevin, buenos días. Adelante. Buenos días, profe. Sí, no, pues quería decir que en varios centros tienes hacer, digamos, trabajos explosivos en cuanto al trabajo de resistencia, ¿sí? Esto pues de una manera u otra se trabaja la velocidad, ¿sí? Pues digamos que en muchos entrenamientos siempre está visto igual hacer trabajos, o sea, de fuerza, digamos, rápida, pero también, pues la teoría dice que también se trabaja la velocidad por la explosividad del movimiento y pues hacer, como decía el compañero, una acción motriz en el menor tiempo posible, ¿sí? Lógicamente también pues ya hay varias variaciones, como pues el tiempo, la distancia, la velocidad de la acción, ¿sí? Pues ya hay varias, digamos, ramas más específicas, ¿no? Ok, listo, Kevin. Gracias por tu participación, por tu intervención muy acertada. Entonces vamos a ir viendo en el material de las diapositivas algunos conceptos de diferentes referentes teóricos. ¿Me confirman? ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, señor, por favor. Gracias, Kevin. Sí, por favor. David, si quieres puedes desactivar la manito para tener presente cuando alguien vaya y no confundirme, gracias. Bien, entonces tenemos por aquí el primer concepto teórico. Según Frey, en el 77 la velocidad es la capacidad para efectuar acciones motoras en un tiempo mínimo. Tiene que ver con lo que nos hablaban los dos compañeros, tanto David como Kevin. Determinado por las condiciones dadas sobre una base doble. ¿Qué quiere decir esto? La movilidad de los procesos en el sistema neuromuscular y la capacidad de la musculatura para desarrollar fuerza, ¿bien? Para realizar, para desarrollar un movimiento. Entonces aquí ya según este concepto nos relaciona todo nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema, cómo se comunica, cómo se manda información, órdenes a nuestros músculos para desarrollar una actividad motriz en el menor tiempo posible. Ahí podemos ver esa relación. Según Grosser, en el 91 ya define la velocidad, que la velocidad en el deporte es la capacidad para obtener, basándose en los procesos cognitivos, en una fuerza de voluntad máxima y en la funcionalidad del sistema neuromuscular, las máximas velocidades de reacción y de movimiento posibles en determinadas condiciones. Fíjense que ellos son muy, muy enfáticos en hablar en determinadas, porque no generalizan, no están hablando de una disciplina deportiva específica, sino en general. Entonces en determinadas condiciones, dependiendo de las modalidades y demás, pues ahí está. Muchachos, voy aquí a activar, creo que alguien estaba por entrar, sí. No sé por qué esto se cambió ahora. Bueno. Bien, entonces creo que esos dos conceptos nos dejan una imagen clara. Vamos a ver otro concepto de Sarsiosky. Sarsiosky dice que la velocidad es la cualidad motriz compleja que supone la capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo tiempo posible o en el menor tiempo posible. Bien. Según Mora, la velocidad es la cualidad física que permite realizar acciones motrices en el mínimo tiempo posible. Muy similar a lo anterior. Vamos a ver otro concepto aquí de García Manso y colaboradores. La velocidad del equipo determinará la velocidad de juego por encima de la velocidad de cualquiera de sus jugadores. Por tanto, las acciones de juego casi nunca vendrán determinadas con la velocidad con la que se desplazan los jugadores, sino que normalmente se verá condicionada por la velocidad con que se mueve la pelota. Esto sobre todo relacionado con aquellos deportes de equipo, ¿no? O deportes con pelota, como el fútbol, el baloncesto, el volei. Entonces es una cualidad que tiene que ver mucho también con el desarrollo del juego, de la modalidad deportiva y que depende pues de bastante determinada esa velocidad por el equipo, ¿no? Por esa rapidez que tengan, por esa velocidad que tengan para desarrollar las diferentes situaciones tácticas dentro del terreno de juego. Entonces vamos a ver algunas, alguna clasificación o tipos o manifestaciones, que es como me gusta a mí llamarlo, manifestaciones de la velocidad. Entonces, ahí iría otra pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de manifestaciones de la velocidad conocen? ¿O creen ustedes que existen? ¿Cuáles serían? Adelante, David. Bueno, profe, considerando aquellas características, creo que dos de las más fundamentales serían velocidad máxima y quizá velocidad de resistencia. Se pueden ver en velocidad en deportes, como el atletismo deporte, de 100 metros planos, 400. Ok. Listo. José David. Profe, lo que es la velocidad gestual o desplazamiento también, ¿se encuentran involucradas en este tipo de clasificaciones? ¿Velocidad gestual y cuál? Y de desplazamiento. De desplazamiento. Bien, sí, también por ahí la podemos de pronto encontrar. Eso depende mucho del referente teórico que estemos abordando, ¿no? ¿Alguien más? Acuérdense, cuando activen la manito para participar, por favor, vuelven y la desactivan, para que no nos quedemos ahí. Ángel, adelante. No sé si ya la mencionaron, pero la velocidad de reacción. La velocidad de reacción, sí, muy bien. Que existen, digamos que son conocidos o la clasificación de la velocidad de reacción, hay dos tipos, ¿no? Ángel, ¿sí las conoces? ¿O las has escuchado? Si no estoy mal, es simple y compleja. Ajá. ¿Y sabes cuál es la diferencia de ellas? Bueno, ya vamos a entrar ahorita, cuando entremos en esa clasificación, te vamos a dar la oportunidad de participar antes de ver la teoría, para ver si tienes claro estos conceptos y vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Vale, ¿vale? Vale, ¿vale? Vale, ¿vale? Listo. Entonces, velocidad de aceleración, profe, o de reacción también. Velocidad de aceleración, Luis Eduardo. Puede ser, sin embargo, yo no la relacionaría con la de reacción. Es más, vamos a entrar en la de reacción, que estoy seguro que es la primera. Profe, y velocidad gestual. Sí, gestual también. Esa ya la había abordado José. Entonces, vamos a ver la velocidad de reacción. Antes de pronto de ver el tema del contenido, quisiera escuchar a Ángel si tiene la diferencia. Como muy bien lo dijo él, esa velocidad de reacción se divide en simple y compleja. ¿Tienes claro en qué consiste cada una, Ángel? La simple sí, la compleja no recuerdo muy bien. En cuanto a la simple, sé que es bajo una determinada señal. Sí. En cuanto a la compleja, sé que es bajo otros aspectos, pero no recuerdo ahorita cuáles son. Listo, Ángel. Muy bien, no hay problema. ¿Alguien que tenga clara esta información? ¿Y que de pronto nos pueda dar un ejemplo? ¿O no? Bien. Al parecer entonces nadie tiene el concepto claro. Eso es una de las ventajas de este tipo de sesiones. ¿Por qué? Porque entonces consolidamos, reforzamos aquellos conceptos que de pronto lo hemos visto de manera general, pero no lo tenemos claro. Entonces, como muy bien decía nuestro compañero Ángel, existe la velocidad de reacción simple, que es cuando, sobre todo, es la respuesta del deportista a una señal y que esa respuesta la conoce. ¿Cuál es el ejemplo más claro? En la carrera de 100 metros planos, el corredor cuando está en la salida, él ya conoce cuál va a ser esa señal. ¿Cuál sería? La señal de salida. La señal auditiva. Entonces, es auditiva, ¿no? O sea, él ya sabe que al sonido, al disparo, al sonido que esté en el, digamos, en esa modalidad, en ese deporte. Él ya sabe que con ese sonido debe arrancar. Entonces, fíjense que él ya lo conoce. Simplemente lo espera. Cuando se ejecuta el sonido, pues arranca. Entonces, fíjense que esa sería la velocidad de reacción simple. Usted lo puede hacer directamente con una palmada, con el silbato, hacer el sonido. Y sus deportistas conocen. Bueno, pueden estar hasta de espaldas a usted. Al sonido y al silbato arrancan. Esa es la velocidad de reacción simple. Entonces, ¿cuál sería la compleja? La compleja es cuando existen varios tipos de señales. Entonces, ustedes lo pueden ver acá. Velocidad de reacción. Entonces, esa es la capacidad de actuar en el menor tiempo posible frente a un estímulo. Conocida también como tiempo de reacción o latencia de reacción motora. Aquí encontramos la doble clasificación, que sería la clasificación simple, que ya la vimos. Y la compleja. ¿Cuándo es compleja? Cuando el movimiento ha de realizarse como respuesta ante varias señales. O cuando ante una señal hay más de una posibilidad de respuesta. Fíjense que como ejemplo de esa reacción simple tenemos los 100 metros planos, o la carrera de velocidad, porque puede ser de 30 metros, independientemente de la distancia. Entonces, es el ejemplo de esa señal, que es solo una. Y tenemos como ejemplo de velocidad de reacción compleja en el fútbol, cuando hay un penalti. En este caso, el portero, el arquero, conoce que le van a patear o le van a disparar un balón. Pero él no sabe para dónde va. Además, hay varias señales. Está la señal del juez también, del árbitro, con el silbato. Para darle la indicación de ejecución al deportista que va a patear el penalti. Pero el arquero no conoce para dónde va el balón. Entonces, digamos que ese sería un ejemplo de velocidad de reacción compleja. Porque usted sabe lo que va a pasar, pero usted no sabe para dónde va. Es impredecible la trayectoria de ese balón. ¿Listo? ¿Quedó claro entonces la diferencia entre estas dos manifestaciones? Sí, señor. Entonces, muy bien, Ángel. Tenías, pues, de pronto faltaba la parte de la reacción compleja. Pero es eso, cuando existen, no solo en el penalti, ese es un ejemplo. Pero cuando usted está enfrentándose a un adversario, de pronto en el uno contra uno, en el baloncesto. Usted no sabe para dónde va ese adversario. Entonces, ahí tiene que haber una velocidad de reacción compleja. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar. La velocidad gestual. La velocidad gestual. Ángel, ¿me ayudas a leer esta definición de la velocidad gestual? Claro, señor. Velocidad gestual. Es la velocidad rapidez con la cual se lleva a cabo un movimiento o un gesto deportivo concreto. Está directamente relacionada con la capacidad del sujeto para expresar fuerza explosiva. Velocidad de movimiento global. Si participan varias partes del cuerpo. Velocidad segmentaria. Cuando el movimiento solo implica una parte del cuerpo. Listo. Entonces, fíjese que ahí encontramos una clasificación también. En David, un movimiento global. O sea, participan varias partes del cuerpo. Y en la segmentaria cuando estamos evaluando sobre todo un segmento. Bien sea miembros superiores, miembros inferiores, etc. Velocidad de desplazamiento. David, ¿me ayudas con esta? Dice que es también conocida como la velocidad de locomoción. Donde es la máxima capacidad de desplazamiento de un sujeto. Manteniendo la máxima velocidad en un espacio determinado y en el menor tiempo posible. Y que viene determinada por la frecuencia y la amplitud. Sobre todo por la frecuencia. Muy bien. Aquí sobre todo nos hablan de la frecuencia de paso, ¿no? Esa frecuencia de paso. Entonces, el ejemplo más claro es cuando usted se dirige de un punto A a un punto B. Entonces, es esa velocidad de desplazamiento de ese punto A a ese punto B en el menor tiempo posible. Que está determinada por la frecuencia de pasos. Por la amplitud de paso. Por la capacidad de... Se relaciona mucho con la fuerza. Esa capacidad de desplazamiento, de potencia que tenga ese deportista. Para desplazarse del punto A al punto B. Porque ustedes dicen, bueno. En ejemplo. David Felipe se va a desplazar del punto A al punto B. Y también se va a desplazar Ángel. Pero resulta que Ángel... Estoy poniendo un ejemplo. Ángel lo hace más rápido. ¿Sí? Entonces usted va a decir, ¿pero por qué? Si es la misma distancia. Entonces, ahí tenemos esas características que van a determinar el por qué una persona o un sujeto es más rápido que el otro. Que ya tiene que ver con el desarrollo de esa capacidad de fuerza. Capacidad de potencia. Que también va a ayudar a mejorar esa velocidad de desplazamiento. Luis Eduardo. Velocidad de acumulación. Es otra manifestación. ¿Me puedes ayudar a leer esa, Luis Eduardo? Claro, sí, señor profesor. Velocidad de acumulación. Entonces, capacidad para incrementar la velocidad del mínimo al máximo nivel en el menor tiempo posible. Está completamente reaccionada con la capacidad para expresar fuerza explosiva. Pueden ser clínicas o... Cíclicas, perdón. O acíclicas. O acíclicas. Listo. ¿Cuáles son las dos que aparecen? Entonces, velocidad máxima acíclica, ¿cuáles? Es la capacidad para realizar el mayor número de veces posible consecutivamente y sin interrupción. Y la otra es la capacidad para realizar un movimiento aislado en el mismo tiempo, que también incluye la concatenación y varios movimientos diferentes a una sola acción. Ok, entonces fíjense que la diferencia está en que una es cíclica, o sea, se convierte en un ciclo repetitivo, y la cíclica, o rapidez de movimiento... No sé, Luis Eduardo va a decir algo. Ah, ok. Pensé que ibas a decir algo. Bien. Y la otra está con los movimientos acíclicos. Entonces, que no es totalmente contrario a lo anterior, ¿no? Que no es acíclica. Y es la capacidad de realizar un movimiento aislado en el menor tiempo posible. Entonces, podemos ver un ejemplo, un lanzamiento, ¿sí? Es un movimiento aislado en el menor tiempo posible. Bien. Velocidad de resistencia. También la hablaban por ahí nuestros compañeros. Es la capacidad de mantener la máxima velocidad en el mayor tiempo posible. Entonces, fíjense que aquí es la mezcla o la interacción que hay entre la velocidad y la resistencia para poder ejecutar esa velocidad máxima o una velocidad moderada, porque ya los trayectos son muchos más largos. Aquí encontramos, pues, ejemplos como el maratón, carreras de fondo, de semifondo. Tenemos el ciclismo, que el ciclismo también, por las distancias, de pronto en el de ruta, ¿sí? Que necesita ese deportista mantener esa velocidad, pero en un mayor tiempo posible. Entonces, prolongar ese tipo de movimientos por un mayor tiempo posible para poder cumplir con las exigencias de la modalidad deportiva. Tenemos aquí un cuadro resumen que nos lo plantea Jorgen Weineck, de la Escuela Alemana del Entrenamiento Deportivo. Donde nos hace un resumen, de pronto, de esa velocidad, ¿no? Y sus manifestaciones. Por aquí vemos la velocidad de reacción, que puede ser sencilla, con una mayor resistencia. En cuanto a los movimientos acíclicos y los movimientos cíclicos, tenemos velocidad de reacción, velocidad de frecuencia. Fíjense la velocidad, es cómo se interactúa con la fuerza, la fuerza rápida, fuerza explosiva, que ya la hemos visto, sus diferentes manifestaciones. Con repetición frecuente, que puede llegar a ser la resistencia a la fuerza rápida. Continuas de mayor duración e ininterrumpida. Eso tendría que ver con la resistencia a la velocidad máxima. ¿Bien? Entonces, en este pequeño mapa que nos plantea Weineck, la velocidad motora y sus subdivisiones, ¿no? Formas de manifestación, subcategorías, sinónimos. Velocidad de movimiento, frecuencia de movimiento, coordinación rápida, velocidad básica. Ahí encontramos varios ejemplos, ¿bien? Y sus diferentes manifestaciones. Por eso les decía, dependiendo del referente teórico que estemos planteando, pues existen algunas. Entonces, cuando hacemos esa revisión bibliográfica de que autores plantean la velocidad, cómo la definen, cómo la clasifican, pues podemos encontrar que hay también similitudes, ¿no? En esos conceptos. Entonces, algunos plantean las mismas subdivisiones, las mismas categorías y demás. De este mismo autor, Weineck, ya plantea las características parciales de la velocidad y su importancia para la capacidad de rendimiento del deportista en modalidades de juego. Entonces, ya pone como una categoría de la velocidad del jugador. Entonces, existe una velocidad de actuación. ¿Que la velocidad de actuación qué es? Actuar con la mayor velocidad posible y con eficacia en el juego, incluyendo sus posibilidades técnico-tácticas y de condición física. Otro aspecto sería la velocidad de acción con el balón. Entonces, ¿qué es eso? Es ejecutar acciones con el balón a la velocidad máxima. Bien, ya con un implemento externo. Velocidad de movimiento sin balón, que sería efectuar la velocidad máxima en movimientos de naturaleza cíclica y acíclica. Velocidad de reacción, que sería reaccionar con velocidad ante acciones sorprendentes del balón, del contrario o del compañero. Entonces, fíjense que ahí tendríamos tanto de velocidad de reacción simple como la compleja. Velocidad de decisión, decidir en el menor tiempo posible por una acción eficaz del abanico de las acciones posibles. Entonces, esa toma de decisiones y cómo esa velocidad de tomar esas decisiones me va a determinar el rendimiento o el éxito deportivo. Velocidad de anticipación sobre la base del conocimiento empírico y la intuición del momento. Prever las acciones del contrario, compañero, y del juego, del desarrollo del juego como tal. Y la velocidad de percepción, que sería captar, elaborar y evaluar con velocidad informaciones sensoriales, sobre todo visuales y auditivas. Esenciales para el acontecer del juego. ¿Bien? Estas son algunas características que nos da Jörgen Winick también en su libro. Y aquí vemos cómo formas puras de velocidad se identifican las siguientes. Tenemos la velocidad de reacción, ya la hemos hablado, velocidad de acción. ¿Qué es la velocidad de acción? ¿Qué es? Es la capacidad de efectuar un movimiento acíclico. Esto es, únicos, con velocidad máxima y contra resistencias ligeras. ¿Bien? Tenemos aquí otra forma de velocidad pura, que sería la velocidad de frecuencia. Que es la capacidad para efectuar movimientos cíclicos. Esto es, iguales y repetidos, con velocidad máxima y contra resistencias ligeras. Estas formas de velocidad dependen exclusivamente del sistema nervioso central y los factores genéticos. Entonces, la conformación de sus fibras musculares, cuál es el predominio. ¿Bien? Eso tiene que ver con esos factores genéticos. Entre las formas complejas de velocidad figuran las siguientes. Velocidad de la fuerza, que es la capacidad para imprimir a las resistencias el mayor impulso de fuerza posible con un tiempo establecido. Esto lo podemos relacionar con la potencia. Resistencia a la fuerza rápida, que es la capacidad de resistencia contra la pérdida de velocidad. Debido a la fatiga, con velocidades de contracciones máximas, movimientos acíclicos y resistencias elevadas. Resistencia a la velocidad máxima. Capacidad de resistencia frente a la pérdida de velocidad debido a la fatiga, con velocidades de contracciones máximas y movimientos cíclicos. Esto lo podemos ver reflejado en el ciclismo. Y esta la podemos ver reflejada en los deportes colectivos. Entonces, aquí vamos a una conclusión. Así pues, la velocidad motora es una capacidad psíquica, cognitiva, coordinativa y condicional, sometida a magnitudes de influjo genéticas, de aprendizaje y desarrollo sensorial, cognitivas, psíquicas, neuronales y musculotendinosas. Vamos aquí a ver entonces algunos métodos para su entrenamiento y su desarrollo, ¿no? En las diferentes disciplinas deportivas. Recuerden que lo hemos nombrado durante todas las sesiones que hemos hablado de las capacidades, que depende mucho de la modalidad deportiva, de las exigencias de esa modalidad deportiva. Y sobre todo, como entrenador, conocer cuáles son las características principales de esas manifestaciones determinantes que me van a determinar el rendimiento, tanto en el rendimiento deportivo como el éxito deportivo. O sea, a través de desarrollar esa manifestación específica de esa modalidad deportiva, pues voy a lograr conseguir un objetivo que es, bien sea, si estamos compitiendo, pues ganar, llegar al primer lugar, si es en un juego colectivo, pues anotar goles, anotar cestas, anotar puntos, ¿bien? Entonces, eso me lo va a determinar, esta capacidad determinante. Tenemos el entrenamiento directo general. Les voy a pedir a ustedes que me ayuden para no... Kevin, ¿me puedes ayudar con esta primera diapositiva? Sí, perfecto. Entrenamiento directo general. Son aquellos ejercicios que no tienen que ver con ningún componente técnico específico, sino que son la base para desarrollar otros componentes. Ortiz, 1997. Kevin, de ahí vamos a ir leyendo una por una, pero si de pronto hay alguna parte que no entendamos, pues la socializamos. Yo creo que este entrenamiento general es... Es muy claro, ¿no? Son ejercicios que no tienen que ver con ningún componente técnico específico. ¿Qué quiere decir? Que son generales. O sea, no están ceñidos a una disciplina deportiva en general. Específica, perdón. ¿Sí? Sí. Adelante, Kevin. Sí, señor. Reacciones repetidas. Se basa en la estimulación del sujeto después de un estímulo. Ya sea variando las condiciones o utilizando estímulos auditivos o visuales. Bompa 2003. Ok. Reacciones repetidas. Tercero. Entrenamiento directo. Entrenamiento directo semi-específico. Son ejercicios que se realizan con los implementos específicos de la técnica del deporte empleando pelota y raqueta. Ortiz, 1997. ¿Listo? Semi-específico. 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 Fíjense que ya lleva alguna técnica del deporte y con un implemento. Quiere decir que aquí el ejemplo es la pelota y raqueta. Métodos analíticos. Métodos analíticos. Se realizan ejercicios de algunas partes de una destreza en condiciones favorables para el deportista. De este modo, el tiempo de reacción va disminuyendo. Bompa 2003. ¿Listo? En algunas partes de una destreza en condiciones favorables para el deportista. Bien. Gracias, Kevin. Sí, Rubén. Vamos con una nueva diapositiva, pero esta vez que me ayude puede ser... Eduardo G. City. Entrenamiento directo específico. Son ejercicios que realizan con la misma dinámica del deporte. Ejemplo, el tenis, pero con unas leves variaciones. ¿Listo? Método motorio motriz. Ejercicios que se realizan... Ejercicios que se realizan en los cuales se subdividen en microtiempos, tiempos entre cada ejercicio. Reacción frente a un objeto en movimiento. Son ejercicios que componen las cuatro fases de un objeto. Visualizar el objeto, determinar su dirección y velocidad. Seleccionar un plan de acción y ejecutarlo. Ejercicios con situaciones de juego reales, en los cuales se hace énfasis en los cambios de ritmo y desplazamientos. Ok, gracias. José David, ¿me ayudas con esta? Reacción selectiva. Son ejercicios en los cuales el deportista debe escoger de manera rápida una respuesta adecuada a un estímulo indicado. Puede ser de adversarios o del medio. Pompados mil tres. Ok. Método por repeticiones. Consiste en determinar una distancia y una velocidad y repetirla un alto número de veces. Pompados mil tres. Método alternado. Se basa en la alternancia de movimientos junto con alternar intensidades en repeticiones de los ejercicios. Pompados mil tres. Y método en desventaja. Consiste en ejercicios que son de desventaja para los deportistas de mayor nivel, pues se organizan de manera que el deportista con más alto nivel sea el último y el menos el primero de tal modo que llegara al mismo tiempo a la línea de llegada. Pompados mil tres. Listo, José, gracias. Entonces, esos son algunos métodos que se utilizan para el desarrollo de la velocidad. Recuerden que uno de los más utilizados es el método por repeticiones, ¿no? Independientemente de los trayectos, de las distancias, pero se ejecutan varias veces. Tenemos algunos medios o ejercicios físicos para desarrollar la velocidad y sus manifestaciones. Tenemos ejercicios de ejemplo como arranques alternativos, multisaltos, trabajos pliométricos, trabajos de aceleración y desaceleración, entrenamiento asistido, carreras de zancadas, carreras en escaleras, autocargas con velocidad y entrenamiento resistido. Estos no son los únicos, ¿no? Estos son algunos ejemplos que ponemos para implementar estos ejercicios y desarrollar las diferentes manifestaciones de la velocidad. Aquí tenemos otros ejemplos, resumen de los contenidos para un entrenamiento diferenciado de la velocidad, no específico del sprint o de la carrera, ¿no? Entonces, aquí tenemos el nombre del ejercicio, los saltos a la camba que son acíclicos, con ambas piernas, con una pierna, repeticiones y series. Entonces, 20 repeticiones por dos series, 15 repeticiones por dos series. ¿Listo? Velocidad de movimiento, si es rápida, si es máxima. Eso tiene que ver con la intensidad, duración del estímulo. Entonces, el tiempo, digamos que serían dos de seis segundos. Entonces, tratando de buscar tiempos muy cortos. Y la densidad del estímulo que estaría en la pausa o la macro pausa, de tres a cinco minutos para poder volver a ejecutar ejercicios tan rápidos o tan exigentes como el primero. Los saltos kilométricos, aquí también hay algunos ejemplos y su respectiva dosificación. Aquí tenemos otra tabla modificada por Grosser, también con algunas características o magnitudes de influencia de la velocidad motora. Tenemos características como la edad, el sexo, medidas antropométricas, constitución, técnica deportiva, talento, socialización. Eso tiene que ver con algunas magnitudes sensoriales, cognitivas y psíquicas. Entonces, la concentración, atención selectiva, recepción y procesamiento de la información, regulación, motivación, fuerza de voluntad, disposición a la fatiga, capacidad de imponerse, conocimientos, experiencia, capacidad de anticipación, fuerza mental, capacidad de aprendizaje, magnitudes de la influencia neuronales. Entonces, tenemos el reclutamiento y frecuencia de la descarga de unidades motoras, coordinación intramuscular. Recuerden que existe la intramuscular y la intermuscular. ¿Sí tienen claro ese término? ¿A qué se refiere cada una? ¿Coordinación intra e intermuscular? ¿Lo tienen claro? No, señor. Sí, pero necesito que me, que digamos de cierto modo me respondan para yo saber. Entonces, cuando hablamos de la coordinación intramuscular, estamos hablando lo que pasa dentro del músculo. Esa coordinación que existe entre la actina, la miocina, estos puentes que se crean para crear, para llevar a cabo una contracción muscular. ¿Sí? Dentro del músculo, estamos hablando, por ejemplo, del bíceps, del tríceps, estamos hablando de músculos, del cuádriceps, ¿sí? De algunos músculos específicos. Esa sería la intramuscular. Cuando hablamos ya de coordinación intermuscular, quiere decir que trabajan varios grupos de músculos al mismo tiempo para lograr un objetivo o un movimiento, un gesto. Bien, entonces es esa coordinación que existe entre la interacción de varios músculos al mismo tiempo, que esa sería la intermuscular. Bien. Alteración, alteración, excitación e inhibición del sistema nervioso central, la coordinación intermuscular. Fíjense que aquí la nombran. Primero la intra y luego la intermuscular. La coactivación, la coactivación, velocidad de transmisión del estímulo, preinervación, inervación refleja, patrón de inervación neuromuscular, neurobioquímica. Y las magnitudes de influencia musculotendinosas, tenemos la distribución de los tipos de fibras musculares, superficies de la sección transversal de las fibras, velocidad de contracción muscular, la elasticidad del músculo y del tendón, capacidad de estiramiento, longitud de los músculos y condiciones de palanca, de las extremidades y del tronco, producción enérgica y temperatura del músculo. Y eso lleva a un gran concepto que es la rapidez, ¿no? Muchos autores, o dependiendo del autor que estamos planteando, algunos lo llaman la velocidad, que no existe la velocidad, sino la rapidez. No sé si de pronto ustedes lo hayan podido evidenciar en alguna bibliografía. Pero con la posterior actividad de consulta que vamos a dejar sobre los tipos, métodos y test, como ya lo hemos venido trabajando, pero enfocados a la velocidad, esa pequeña consulta va a ser cuál es ese autor que plantea que la velocidad no existe y que lo plantea más bien como rapidez. Entonces, diferencia entre velocidad y rapidez. Para la próxima sesión, lo podamos consultar, ¿bien? Test para su evaluación. Entonces, tenemos algunas pruebas como la velocidad de 10 por 5 metros, pruebas de sprint de 20 metros, carrera de 30 metros con salida de pie, carrera de 30 metros con salida lanzada, prueba de carreras de distancia de 40, 50, 60 metros, carrera de 150, de 300 metros, etc. ¿Bien? Algunos de los métodos que ustedes van a poder encontrar. Carrera de ida y vuelta de 7 por 30 metros, prueba japonesa en pista de voleibol, prueba de skipping, de skipping con una sola pierna, prueba de recogida de pica, test de velocidad de reacción, de lead wind, el taping, test con brazos, etc. Ahí van a encontrar distintos tipos de test para controlar el desarrollo o medir ese desarrollo de esa velocidad dependiendo la modalidad deportiva. Aquí encuentran algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de este material que les he compartido el día de hoy. ¿Bien? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, algo que no les haya quedado claro. Adelante, Kevin. Sí, profe, pues quería, pues no sé, es decir, desde su perspectiva, ¿cuál sería esa diferencia, digamos, entre velocidad y rapidez? Es decir, pues cuando uno tiene, digamos, un deportista, un alumno, uno siempre, digamos, cuando va a realizar un gesto, uno dice, hágalo más rápido, ¿sí? O digamos, cuando están ya en el juego, desarrollando, digamos, un partido de fútbol, si uno, digamos, el entrenador siempre tiende a decir, corra más rápido. Entonces, digamos que podría también decirse, hágalo velozmente. Sí, Kevin, el tema es que esa, por eso les dejo la consulta, porque pues es una parte donde ustedes deben analizar, buscar esa información. Y hay un autor que la plantea específicamente, que para él dice que la velocidad no existe, sino que se debe trabajar en la rapidez. Entonces, eso hace parte de esta actividad de consulta. Por eso les digo, la consulta va a ser, ¿cuál es la diferencia entre la velocidad y la rapidez? Obviamente, pues deben referenciarlo con un referente teórico. O sea, decir, vea, el referente teórico es este, y plantea que la velocidad es esto, y que la rapidez es esto. Hay autores que pueden plantear que es lo mismo, ¿sí? O van a darle la diferencia. Entonces, a partir de la próxima sesión, pues vamos a estar hablando sobre esa diferencia. ¿Listo, Kevin? Porque si la damos ya, pues entonces no nos va a quedar para la próxima sesión. Sí, señor. Entendido. Ok. Entonces, claro, la próxima sesión ya vamos a ver si ustedes encuentran la información, y si no, pues yo se las estaré abordando también. Yo tengo muy claro quién es el autor que lo plantea y cómo lo plantea. ¿Bien? Eso hace parte de la primera consulta. Es una consulta muy pequeña, ¿no? Que es sobre todo para socializar y para que tengamos en cuenta cómo vamos a denominar nosotros en nuestro quehacer profesional, si vamos a probar con velocidad o con rapidez. ¿Bien? Y la tarea de consulta, que ya tendría que ver con cuáles son los tipos, métodos de desarrollo o test utilizados para el desarrollo de la velocidad en las diferentes modalidades deportivas. Entonces, recuerden que lo hacemos de la misma manera como lo hemos venido trabajando en las sesiones pasadas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a buscar, recuerden, siempre con su referente teórico, no es que, ah, sí, existen estos tipos de velocidad, pero no me acuerdo de dónde lo saqué. No. Tiene que estar estipulado. ¿Quién lo plantea? Como lo vieron ustedes en la diapositiva. Sí, no sé si tengan alguna duda respecto a la actividad de consulta. Sin embargo, ya se las voy a dejar habilitadas en Moodle para que ustedes lo puedan revisar. Los escucho, si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda. Lo mismo de siempre, José, dos deportes. Sí. La idea es enfocarlo, o sea, José, para que podamos ver la diferencia entre modalidades deportivas, que algunas, por ejemplo, los deportes de combate manejan unas manifestaciones de la velocidad que no es igual a la de deportes de conjunto o deportes cíclicos como el ciclismo, la natación. Entonces, poder ver esa diferencia. Velocidad. Bien. Ya les estoy aquí dejando el material. Realizar consultas sobre tipos de velocidad. Métodos de desarrollo de la velocidad. Y test aplicados para evaluar y controlar, pues, el desarrollo de esta velocidad, ¿no? Utilizar dos modalidades diferentes deportivas. Y recuerden también con sus respectivas referencias bibliográficas. Bueno, pues, hoy es 22. Nosotros volvemos a tener clase el 26, viernes 26. Bueno, pues, vamos a tener clase el 26. ¿Listo? Si de pronto alguien me puede hacer, tiene abierta su plataforma de Moodle y me puede confirmar si ya puede ver la actividad de consulta. Sí, profe. Dice consulta para velocidad. Sí. Consulta sobre velocidad, ¿sí? Sí, señor. Y cuando entras ahí, ¿qué dice? Realizar consultas sobre tipos de velocidad, métodos de desarrollo de la velocidad y test aplicados para evaluar y controlar su desarrollo. Tener en cuenta las indicaciones dadas en la sesión de clase anterior. Utilizar dos modalidades deportivas diferentes y referencias bibliográficas. Listo. Muy bien, Luis Eduardo. A esto, ¿qué le vamos a sumar? Y lo voy a poner ahí también entre paréntesis. Ok. ¿Puede cerrar tu micrófono, Luis? Sí, señor. ¿Qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar... El trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar en dúos, máximo en tríos. ¿Bien? Pero no... Bueno, o sea, usted los puede presentar solo si quiere, pero va a ser evaluado entonces su trabajo en equipo, no va a tener evaluación de trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden armar dúos o tríos, ¿sí? Donde van a presentar un solo trabajo por esos tres integrantes o por esos dos integrantes. O sea, esa consulta la van a realizar en equipo. ¿Bien? El que la presente sola, claro, la puede presentar y le va a ser evaluada, pero va a tener falla en la parte de trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Se me dice entender con esa indicación? Profe, ¿podría repetir, por favor? Es que se me cortó ahí la comunicación y no escuché muy bien. Listo, David. ¿De los demás compañeros quedó clara la información? Sí, señor. Listo. Ángel, ¿puede repetir la información, por favor, para que David la escuche? Claro, sí, señor. Para la consulta hay que hacerla en parejas o tríos. Se puede presentar solo, pero sin embargo, si no hay ningún problema, se va a calificar como por tú. ¿Listo, David? Entiendo, listo, profe. Claro que sí. ¿Dúos o tríos? ¿Bien? Duos. Entonces, ¿qué pasa? Pueden ser dúo, o sea, usted lo puede presentar en dúo, o puede presentarlo en trío. Pero, ¿qué pasa? Deben tener, igualmente, pues una estructura básica, una portada, quiénes fueron los que hicieron la consulta, debe aparecer ahí, porque siempre que trabajan en equipo, alguien la envía y, ah, se me olvidó poner a mi compañero, entonces, ténganlo muy presente. Ahora, si ustedes lo suban a la plataforma, voy a poner un ejemplo, trabaja Kevin y David. Entonces, Kevin se encarga de subir el trabajo a la plataforma. Entonces, ya David Rubiano no lo debe cargar. Simplemente, si ya lo cargó Kevin, pues solo lo sube uno de los integrantes del equipo de trabajo. ¿Listo? Se supone que a los demás se les va a asignar la misma nota, porque es el mismo equipo de trabajo. ¿Dudas? Sí, profe, entendió. Sí, una preguntita. El tema de la otra consulta o búsqueda es simplemente para socializar. Sí, porque es muy pequeña. Lo puedes anexar, claro. Efectivamente lo puedes anexar, no hay ningún problema. Pero digamos que es más para socializar y tenerlo nosotros en cuenta. ¿Bien? Pero lo puedes anexar, es más, lo puedes poner en el inicio del trabajo. Entonces, diferencia entre velocidad y rapidez, según el referente teórico. ¿Qué es para este referente teórico la velocidad y qué es la rapidez? ¿Bien? Y a partir de esa diferencia, pues vamos a socializar nosotros o a debatir, de cierto modo, si estamos de acuerdo, o si no estamos de acuerdo, etcétera. Ok, profe. ¿Listo, Kevin? Bueno, muchachos. Entonces, no sé si tengan alguna otra inquietud. Yo sí tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cómo se ha manejado? Que no tengo, digamos, todavía no me han dado la indicación. Tengo entendido que no, ¿no? La próxima semana, o sea, la del 29 al 2 de abril, estaríamos en Semana Santa, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Ustedes cuando han tenido semestres anteriores en Semana Santa, ¿ustedes les dan la Semana Santa o siguen en clase normal? Nos dan la Semana Santa, sí, señor. Ok, no, sí, pues digamos que yo lo tengo aquí como espacio que sí deben darle esa semana, entonces yo creería que la otra semana no, o sea, nos veríamos el viernes en la otra sesión de esta semana, pero ya la próxima semana estaríamos en Semana Santa, entonces esa sería una semana, digamos, de cierto modo, llamarla como de receso, ¿no? Sin embargo, pues yo de aquí al viernes ya les confirmo, pero sí, yo creo que sí, pues prácticamente en todas las instituciones que he trabajado siempre dan la Semana Santa. Bien, muchachos, entonces, no sé si de pronto los que están aquí, los que están asistiendo a la sesión del día de hoy, ¿quieren armar ya sus equipos de trabajo? ¿O prefieren hacerlo después en otro espacio? Pues, profe, de mi parte quizá con ese mensaje, no sé si de pronto organizarlo por el grupo de WhatsApp mejor. Listo, no hay problema, por mí no hay ningún problema. Entonces, ahí organizan sus grupos de trabajo, pero sí, igual recuerden que la sesión está siendo grabada, ¿para qué? Para que cuando quede montada en Moodle, los compañeros que no pudieron asistir, pues tengan estas mismas indicaciones, ¿bien? Entonces, cada uno organiza su grupo de trabajo y presentan un trabajo por equipo, ¿bien? Entonces, de esta manera les deseo un feliz día, gracias por haber asistido a esta sesión, y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, Rubén. Bueno, están muy bien. Gracias, Rubén.